Vale amigos, este es el último intento para hacer el showcase a este personaje en la red zone del Broly Porque nos está dejando tirado este man de aquí Sigo pensando de que la condición de que este personaje reciba 10 golpes para que te chive el super ataque es una salvajada Salvajada que es prácticamente imposible de conseguir, pero bueno A ver si tenemos un poquito más de suerte, ¿vale? Como siempre sabéis chavales que si os molan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like, una buena bonita suscripción Y a ver, a ver que tal De momento Gohan y Goten LR no están, no cumpliendo la verdad Bajo mi punto de vista, ¿eh? Obviamente, mirad, pocho, ¿vale? Necesitamos no pillar orbes rainbow, en plan de El personaje tiene condiciones que personalmente no creo que sean las mejores de la historia, ¿no? Pero pueden meter unos castañazos bastante, bastante épicos Tenemos que hacer los primeros adicionales Que eso va a ser lo más importante para pillar un poquito de ki, ¿vale? Se dan ki más 5 con la pasiva Que está bastante, bastante bien Y con esto se van a ir chetando poco a poco, ¿no? 5 millones, literalmente sin chetarse, sin salir el ultra, está muy bien Este adicional es por pasiva Ahora vamos a tirar otro adicional que esto es por tener a un Goku en turno Y ahora si salta otro, pues sería el Hidden Potential, ¿no? Entonces, como veis, el ultra super ataque, en verdad, se va a hacer fácil, 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 fácil Lo que a nosotros nos interesa es que sea 24 de ki, ¿vale? El personaje tiene condición de tener un Goku en rotación para un ataque y defensa más 59 extra Y con el 24 de ki se da un ataque más 59 que se calcula aparte Entonces, los números que acabamos de ver No tienen absolutamente nada que ver Con los números que vamos a ver cuando hagamos un 24 de ki, ¿vale? Que insisto No es cosa que diga Ah, sí, lo hago ya, instantáneo Porque el personaje se da ki más 1 por cada orbe de ki que pilla Pero no la Rainbow Que eso a mí es algo que no lo entiendo, la verdad No lo entiendo O sea, en el personaje se da ataque y defensa más 158% Tira un ataque adicional con 50% de ser super ataque Ki más 1 por cada esfera de ki obtenida A excepción de la Rainbow Es el plan, brother ¿Por qué me has querido fastidiar, tío? Normalmente cuando pillan muchas orbes Rainbow O sea, cuando pillan muchas orbes Que este personaje, spoiler, las necesita ¿Vale? Normalmente cuando pillan muchas orbes Es porque hay muchas Rainbow, ¿no? En plan de Yo en este turno puedo hacer esto Puedo hacer esto Y al final es porque hay esferas Rainbow, ¿no? En plan de No es por otra cosa Es porque literalmente solo y únicamente hay esferas Rainbow Entonces, pues el personaje ahí recibe un downgrade Bastante, bastante épico Pero que si no queremos pillar las orbes Rainbow Podemos pillar otras Y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, nos quedamos a las puertas Del 24 de ki No pasa nada Porque tampoco es que sea ahora Super Mega Hiper Primordial Porque lo que queremos es chetar al personaje Porque luego el personaje será aquí Más uno hasta un máximo de cinco Por cada ataque que haga Y ataque y defensa Más diez por ciento Hasta un máximo de cien Por cada ataque que haga también ¿Vale? O sea, aquí cinco ataques Que mínimo tenemos tres Si tenemos un Goku en rotación Y diez ataques Para tener la pasiva De ataque y defensa Full A mí eso personalmente no me gusta Son diez ataques Es muy difícil en un boss Tirar diez ataques En plan Tiene que ser un personaje Con literalmente cero daño Para hacer diez ataques Es una barbaridad Juan Mamanín Muchas gracias por la suscripción, jefe Muchas, muchas gracias Ahora mismo ya llevamos Siete ataques ¿Vale? Hemos hecho tres en el primer turno Cuatro en este Porque ha saltado el Hidden Potential Todo por desgracia ha sido Adicional básico ¿Vale? Es lo que tiene que le pongan chances A los personajes Cuando literalmente lo que necesitan Es obligatorio Si o si Un adicional super ataque Pero bueno Este Eza, insisto Salió en junio ¿Vale? En junio En junio, gente En junio salió este Eza Por lo tanto Llega a la versión global Pues como siempre Tarde, ¿no? A ver que podemos hacer En el siguiente boss Pero yo creo que estoy muerto Man Es que de verdad El Carnival STR Es demasiado troll La verdad Luego este personaje Los gobros, chavales Tiene ataque y defensa Más 59 adicionales Y tiene un adicional Ataque Con 50% de ser Super ataque ¿Vale? Si tenemos un aliado En el mismo turno Que incluye el nombre Goku Es decir Puede ser cualquier Goku Cualquiera ¿Vale? Ataque más 59 Al tirar su habilidad activa O con el 24 de Ki ¿Vale? Aquí la podríamos liar En verdad un poquito Con la Active Skill ¿Eh? No sé si la vamos a poder tirar ahora Yes Oye, pues en verdad Podríamos quitarnos de tonterías Y meterle la Active Skill Ya No Llevamos 7 de 10 ataques Por lo tanto Nos faltaría ataque y defensa Más 30 Pero yo creo que aquí Son viejas las animaciones De este personaje Tío Tengo el feeling De que este personaje Es un poquito más nuevo De lo que realmente es Siete millones No salto el crítico Habrá que jugárselo aquí Chavales Tenemos el 24 de Ki Que bueno Nos da absolutamente igual Ahora mismo Y lo primero del Broly Super ataque Uy En 2019 Ya ves Esto nos está dando Ataque más 50% Cuidado La Active Skill Cuenta como ataque Por lo tanto Ya llevamos 8 ataques Perfecto Y nos colocamos En 20,7 Millones Es buen daño Tío O sea El personaje Daño no le falta Con esto serían 10 Y para afuera Al personaje Daño no le falta ¿Vale? Eso En eso creo que estamos todos ¿No? En plan Aceptamos 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 pulpo Como animal de compañía ¿No? El personaje sabemos que es Literalmente un dios En cuanto a daño En plan Puede hacer daños Muy 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 locos Pero el problema Pues va a estar en Cómo llegamos A esos daños ¿No? Si se puede llegar fácil Si necesitamos ayuda De otros personajes Si necesitamos más movidas ¿O qué? ¿No? Bien Hemos sido inteligentes Por primera vez Gente En este juego Hemos puesto a Goku Got a tanquear Un posible superataque Antes de Sabiendo que es el único Que se puede tanquear Este superataque De manera digna Bien gente Hemos aprendido Hemos aprendido Gente Sí señor Vale Ahora Mi dilema Porque tengo No un dilema Tengo un dilemón ¿Dónde ponga Los gobros Tío Yo quiero que se lleven Ese ataque más 50 Del Goku Del Hachijack La verdad Pero claro No sabemos Dónde, cómo y cuándo Nos puede tirar El superataque Entonces eso es un problema Ojo Countersito Hay superataque aquí Necesito mirar El Dokkaninfo Ya Porque podemos Evitar Joder No, no podemos evitar Nada Tenemos el superataque En izquierda Derecha Left Y right Entonces Esto que hacía Vamos a hacer esto No tenemos Ningún primer slot Esto no nos subirá El daño Ni de broma Joder Tío Nos ha tirado Superataque Al final Es que a ver Estoy por hacer esto Es que a ver Medio millón De defensa Tiene el man Medio millón De defensa Estando a favor De tipo Nos quitarán Unos 300.000 Pensad que Broly Este pega Medio millón O sea Medio millón Un millón Doscientos mil Vale Entonces Lo reducimos A la mitad Hay que confiar No queda otra Qué lástima Tío Quería poner al Goku Y meter el castañazo Padre Ahora mismo 300k 21 millones Bro Joder Es que claro Es que 21 millones Son 21 millones Tío Planet Goku Black Rosé A diferencia De este man Los hace en turno 1 Que está Está god Pero claro No puede hacer triple O cuatro ¿Sabes? Si No Es que claro Aquí la movida Es que tenemos Mucho RNG Pero bueno A mí personalmente El personaje Me mola Ahora bien Vamos a probarlo En una condición Un poquito más Diferente ¿No? Vamos a testearlo En diferentes eventos Diferentes movidas Y a ver que podemos Rascar con él Si nos sale bien Si no nos sale bien Contra la Red Zone La del Zamasu Es imposible ¿Vale? Spoiler No vamos a poder jugar eso El Multihit Nos aniquila ¿Vale? El Multihit Del turno 1 Nos aniquila Por lo tanto Es un personaje Que ni siquiera Voy a probar ahí Pero sí que lo podremos Probar en otros eventitos A ver si puede Hacer alguna cosita interesante Nos vemos en la siguiente Chavales Bye